hola hola chicas cómo están muchas gracias por estar aquí en el vídeo de hoy les voy a mostrar diferentes looks todos son casuales básicos muy sencillos son para utilizarlos durante el día para estar en casa para salir por los niños a la escuela no sé todos son con zapato muy cómodo y espero estas ideas les gusten hemos estado viendo varios vídeos y también me piden muchos de looks para mamá para estar en casa para estar cómoda así que espero que estas ideas les gusten y las dejo con las imágenes y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.